Última noche en Tokio, estuvo muy bueno Esto es Tokio, pila de lleno de gente Takeshita Street es una calle ubicada en Harajuku, es el epicentro de la moda callejera de Tokio Con tiendas ecléticas, cafés temáticos, es un paraíso para los amantes de la cultura juvenil japonesa Este café es especial porque puedes disfrutar de una bebida de tu elección en compañía de adorables Mami Shiba Inu Una raza de perros de origen japonés No, mentira Te dan una bebida Que cute, ningún perro nos quiere Todavía, todo bien Perrito ¿Cómo le ponen? Nos tocó el viejito pero bien simpático Estaba por acá Si te dan como te damos ¿Cómo le ponen? Mucho alcohol ¿Cómo le ponen? El vino tengo que ver el vino No hay Одin vino No hay un bro Es decir, lo que quito ¿Qué te da? ¿Cómo he sabido? ¿Qué es que te da? ¿Quien? Adiós Te da Y compramos el sosito japonés Y escaleras otra vez Este es el Electric Town, también conocido como Kihabara Es un distrito en Tokio famoso por su fusión única de tecnología y cultura pop japonesa Es el epicentro de tiendas de electrónica, manga, videojuegos y experiencias otaku como los Mate Cafe Y así es como la gente pierde su dinero No 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 ¿Crees vivre más? ¿Crees dar para tomo Seguida 7-Eleven en Japón es toda una experiencia. A diferencia de otros países, las tiendas de conveniencia en Japón son famosas por su variedad y calidad de productos por un bajo precio. Algo muy cool que puedes hacer es comprarte frutas frescas, utilizar una de sus máquinas y prepararte una batida en menos de un minuto. De ahí había un coro que yo quiero comprar. Oh yeah, boy. Yo con el tuyo también. Fresh fruit. So beautiful. So beautiful. Pokémon forever. Bueno, aquí están todos los Pokémon. En pelichito. El mío. Qué lindo. El peor. Suavecito. Chulo. Este es Pikachu original pero se ve como falsificado. Mira. ¿Y qué? Se ve como fácil el Pikachu. Aquí no hay nada falso. Pero ese Pikachu se ve falso. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Esta zona me ha gustado mucho. ¿Cómo se llama la zona? Mi Homba. Vamos para Ginza. Ahora vamos a Ginza. Pero está súper tranquilo. Poca gente. Yo sé que esto es un comentario extraño pero en la calle. Todos los símbolos de la calle están súper bien pintaditos. Se ven así como perfecto. Los carros brillan. Todos los carros están limpios. Yo no entiendo. Mira cómo brilla ese carro. Todo es impresionante y extraño. Ginza es el distrito de shopping de lujo de la ciudad. Es conocido por su gran variedad de tiendas de alta gama. Y una destacada escena gastronómica. Durante los fines de semana se irá a sus calles al tráfico. Y se convierte en una zona peatonal. Me encanta esta zona. Vamos a encontrar una zona peatonal. Nos llevamos a Ésta montaña. Vámonos por aquí que fue más rápido Ok, vamos a ir a un bar ahora Por primera vez Bueno, un bar decente Un bar de cocteles Un bar de cocteles Si te ha gustado el video hasta ahora por favor suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestro video Naturito, hay que grabar Cómo es salir de ahí a Chepo Yo ni sé cómo nos montamos ahí Escalera con escalera con escalera con escalera, más escalera En Tampio no hay mucho escalera Escalera ¿Qué ahora va a pasar el ticket? No sé si Quiero que era un bar específico y Se supone que aquí ¿Será ese? No, ese se llama apagado Es del otro lado 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 Miren la mesita Arigato Guau Cuenta la historia de por qué te pare importante Estamos aquí porque Ya salió Netflix Entonces Nada más tiene 10 a 100 ¿Qué es lo que significa eso? Absinthe ¿Qué es eso? ¿Y por qué es tan importante y que hay que ponerlo en abajo? Yo no sé en verdad Comenta y se sabe Se me olvidó grabar Pero al final Nos trajeron la bebida Bueno, decidimos bebérnosla afuera No queríamos estar parado ¿Pero vamos para adentro? Pero iremos adentro Estamos calentando con este aquí En la calle Japonesa Está raro eso de arriba Está raro ahí Literal Aquí para tú hacer línea Tú tienes que comprar un trago obligado Sí Aquí hay que hacer una línea Aquí no te permiten Tú esperar Afuera Sin Ordenar Miren Hay sillitas para esperar afuera Sí Muy normal Nos pasaron al banquito ahora Pero ya después Vamos adentro Yo lo acepto Al fin tenemos un mesita Si eres tan feliz Pero es súper bonito No sabe en la foto Pero va muy cozy Pedí este trago Está demasiado 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 Bueno No puedo explicarlo Sabe banana Y es supuestamente el más fuerte Está buenísimo Estuvo muy bueno Salió en $88 Canadienses O sea como No ¿Cuánto? $81 Canadienses $81 Canadienses Eso es Estándar canadiense Mmm Qué lindo Está muy chula esta zona Y no hay turistas Son como muchos locales Que no hay turistas Bueno donde estábamos Sí Pero ahora mismo Donde estábamos no hay Nada más hay un solo Aposito Miren cerca Es el jefe Pero aquí aquí Bueno mira uno ahí Mira qué chulo es ahí Bueno pero los cocteles Estaban súper buenos Y fuerte Tú con dos Tú lo haces Yo no siquiera me pude tomar el último Porque dije no No me interesa No podía Se lo di a Hiro Hiro aguanta más que yo Blanca y pantalón negro Porque ellos vienen del trabajo Que la gente viene del trabajo Estamos en Shibuya Ante Digo la mamá Memó No No Sí No Sí 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 Qué 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 Pequeñas cosas. ¿A dónde vamos mi amor? Vamos para Motomura. Que bonito. Normal. Sí, normal. Pequeñas. Bye. Dile bye, amor. Amor, pero usted no se puede quedar pegado aquí. Vámonos hoy. Amor, dile bye. No, no puedo decir hoy. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí el video de hoy. Así termina nuestra última noche en Tokio. Espero que hayan podido disfrutar y admirar esta ciudad tanto como nosotros. En el siguiente video estaremos yendo a la famosa ciudad de Osaka. Utilizaremos el tren bala y nos transportaremos a Universal Studios. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.